Es el sueño humano, vida, prosperidad, paz, libertad. Él no nos creó esclavos. Él no nos creó para vivir vidas idénticas, sino que puso una chispa de creatividad divina en nuestro espíritu. Jennifer, ¿qué es el sueño americano y de dónde viene? El sueño americano viene de Dios, el arquitecto de la libertad y lo que está en la Biblia. Nuestros padres fundadores, Thomas Jefferson, en realidad lo estableció hermosamente en la Declaración de Independencia, que Dios nos dio el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad significa que nuestro sueño personal se cumple dentro del gran esquema de cosas de Dios. Y casi pusieron propiedad ahí. Y tenemos derecho a lo que producimos con el trabajo. ¿Y eso incluye más que solo este país en el corazón de Dios? En realidad, incluye más que este país, porque en realidad es el sueño humano. Vida, prosperidad, paz, libertad. Él no nos creó esclavos. Él no nos creó para vivir vidas idénticas, sino que puso una chispa de creatividad divina en nuestro espíritu. Doctora Clark, volvamos a la iglesia primitiva. Me acuerdo del libro de hechos. Dice que las personas con grandes casas las vendieron y repartieron con los que no tenían nada. Y todo funcionó muy bien. Eso suena como socialismo y comunismo para mí. Bueno, déjame explicar lo que sucedía en realidad ahí. Verás, en el día del Pentecostés estaba... Jerusalén se llenaba de visitantes con extranjeros, con personas de otras naciones que iban por las fiestas. Y recuerda, la fiesta del Pentecostés. Esas personas aún no se iban. Y luego Pedro predicó. Y tres mil personas se unieron a la iglesia. ¿Cuántos de esos eran extranjeros? Vinieron a una visita breve. No tenían trabajo, no tenían casa, no tenían mucho dinero. Tenían lo suficiente para sobrevivir un tiempo. Así que estaban en una situación única que incidentalmente nunca ocurrió desde entonces. Y sabemos que la iglesia siguió multiplicándose y multiplicándose. Y lo que pasó fue que los judíos creyentes en el Mesías invitaban a las personas a quedarse en sus casas y a buscar un comienzo en su vida. Y la iglesia solo estuvo en Jerusalén por, digamos, unos ocho años. Y esto pasaba... Entonces no fue algo permanente. No. Fue solo por un corto tiempo. Y no le daban su dinero y posesiones al gobierno. Las dejaban a los pies de los apóstoles. Pero, en cuanto los gentiles vinieron a la iglesia y Pablo y Bernabé se volvieron misioneros, se nos dijo que Pablo dijo, si no trabajan, que no coman. Es una situación diferente ahora. Bien, en tu libro tienes unas pruebas brillantes de tu libro, como la comparación del capitalismo y el comunismo. Vino de una descarga sobrenatural de Dios. Pero mi pena era por los niños jóvenes que eran engañados. La juventud, los jóvenes de este país en particular, que con engaños son llevados por el camino de Satanás en vez de ir por el de Dios. Y esas pruebas, Dios dijo, pruébalo. Fue en mi hora de oración. Fue descargado. Él dijo, quiero que lo pruebes por la historia. Quiero que lo pruebes por las fuentes. ¿De dónde viene? Quiero que lo pruebes por la palabra de Dios y las palabras del mismo Jesús. Quiero que lo pruebes por el fruto que produce. Y quiero que lo pruebes por la vida y la muerte. Así que, las pruebas son comparaciones entre qué hace el capitalismo, de dónde viene el capitalismo, qué hace el comunismo socialista y de dónde viene. Y ha cambiado a muchos jóvenes. Y nunca, no sé de un solo joven que lea este libro, que no se pase al lado de Dios. Dime sobre el camarero. Sí, un universitario brillante que quería discutir conmigo sobre el socialismo. Yo tenía una de las primeras copias del libro y Dennis y yo encontramos un lugar local para encuadernarlo. Y tenía uno conmigo. Dije, escucha, no quiero discutir. Pero lee este libro y volveremos al restaurante y hablaremos después de que lo leas. Y antes, él fue algo arrogante y presumido y algo egocéntrico. La siguiente vez que lo vi, él dijo, no puedo discutir contra esto. Y había cambiado. Era humilde. Era una persona completamente diferente. Y ese fue mi caso de prueba de Dios. Hemos oído tanto, pero no has oído nada aún hasta que leas la historia que esta mujer descargó de lo que son exactamente este comunismo y socialismo. Todos los ismos. Pero lo que es más importante incluso que eso es que tienes que comenzar a escuchar a Dios. Y la primera forma es tener un espíritu tocado por el amor de Dios. Para que no solo sepas sobre él, sino que tengas tu propio conocimiento experiencial con Dios, tú mismo. Repite esta oración en voz alta y dila con todo tu corazón y tendrás un encuentro con Dios fuerte. Repite conmigo. Yo, querido Dios, he pecado contra ti y solo contra ti pequé y lo siento. Creo que la sangre de Jesús es mi día final de redención. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús entra en mi corazón. Jesús entra en mi corazón. Apodérate de mi vida. Apodérate de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Te hago Señor de mi vida. Amén. Amén. Jennifer, tú dijiste que hay personas viéndonos que podrán escribir sin haber tenido la habilidad. Es más, pueden escribir, pero no tenían la habilidad de ser autores. Estas personas se volverán oradores y comunicadores. Tienen dificultad hilando dos frases juntas. Tú tuviste algo sobrenatural que pasó contigo. Nunca pensaste en un millón de años que pudiera ser oradora pública o escribirías una docena o más libros. Pienso que puedes orar por las personas que quieren ser comunicadores. Entonces, incluso si nunca lo hicieron, ora a ora. Señor, quieres tocar al mundo. Quieres tocar a esta joven generación. Oro por los que nos ven, Señor, por una impartición. Comparto una impartición de escritura, prédica. Y comunicación en todas sus formas. Don sobrenatural de Dios. Y Señor, que les des instrucción divinamente inspirada de lo que deben hacer. Y Señor, imparto este don ahora a personas hambrientas. Dios te usará para escribir libros. Veo a Dios poniendo. Hay una mujer con cabello rubio. Mujer muy joven, rubia, con algo de rizos. Y veo al Señor poniendo una pluma, como una pluma fuente en tu mano. Y es un don divino de la Escritura. Y veo a un joven ahí afuera. Pareces tal vez hindú. Eres de la India, pero vives en América. Y veo que Dios te usará como orador. Pero también te usará produciendo películas que van a llegar a todo el mundo. Y muchos, muchos de ustedes, el Señor los llevará a la escuela a aprender a ser mejores comunicadores. Y el Señor proveerá los recursos. El Señor alcanzará al mundo. Entramos a un despertar y el Señor los usará. Y a unos que hay algunos ahí afuera y saben que son tocados justo ahora. Y son liberados, son liberados, son liberados. Todo lo que el Señor ha descargado en mí, impartido en mí, lo comparto con ustedes. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace. ¡Gracias! 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 Un saludo.